Hola a todos, llegamos al día jueves de la práctica de la semana para comenzar un nuevo día con la práctica de yoga. Prepárate, este video está súper bienvenidos, namasté. Bien, comenzamos con los pies bien alineados, al ancho de la cadera, las rodillas levemente dobladas, inhalamos, manos al corazón, exhalamos, volvemos a saltar el aire por la nariz y le vamos a dar la intención a esta práctica conectando mente y corazón, aquí ahora, siempre utilizando palabras en afirmación. Recuerda que tu cuerpo reacciona a tus pensamientos. Comenzamos con varios saludos al sol. Inhalo, respiro el cielo, exhalo, me doblo, manos a la tierra, pierna derecha bien atrás, ojos relajados. Respira conscientemente. Pierna izquierda atrás, perro que mira hacia abajo. Vamos a bajar, rodillas, flexiona codos, pecho mentón, deslízate, perro que mira hacia arriba. Vas a saltar, vas a perro que mira hacia abajo, empuja amorosamente tus talones a la tierra, estírate y respirando conscientemente, pie derecho entre tus manos. Alarga tu columna al cielo y recoges tu pierna izquierda, frente hacia tus rodillas y amorosamente vas arriba despacito, vértebra por vértebra. Inhalo, bajas a tu corazón, nos vamos por el lado izquierdo. Estiro, me doblo, manos a la tierra, pierna izquierda bien atrás, hombros relajados. Observa cada partecita de tu cuerpo. Pie derecho atrás, adhumo kabanashana, perro que mira hacia abajo. Y vas a apoyar, rodilla, pecho mentón, postura de ocho miembros, deslízate, deslízate y te vas a perro que mira arriba. Vas a saltar, perro que mira hacia abajo. Observa cada partecita de tu cuerpo. Aplana tu columna. Amorosamente, pie izquierdo entre tus manos. Recoge tu pierna derecha, frente a rodilla y amorosamente vuelves arriba, vértebra por vértebra. Lo último que sube la cabeza, inhalo y bajas a tu corazón. Continuamos. Toma aire, me estiro, me doblo, manos a la tierra, pierna derecha bien atrás, a cruz abajo. Cada vez siente que tu cuerpo se va alivianando, se va liberando, se va aflojando. Izquierda atrás, adhumo kabanashana, perro que mira hacia abajo. Vas a bajar a ocho miembros, rodilla, pecho, mentón y deslizas, perro que mira arriba. Vas a soltar, perro que mira hacia abajo. Observa tu respiración, pie derecho entre tus manos. Recuerda que la rodilla nunca se va a adelantar. Al dedo gordo del pie, hombros relajados. Y recoges la pierna izquierda, frente a rodilla. Suavecito vamos arriba. Inhalamos y bajamos al corazón. Nos vamos por el lado izquierdo. Me estiro, exhalo, me doblo. Manos a la tierra, pierna izquierda atrás, hombros relajados. Vamos a llevar esta pierna derecha atrás, perro que mira hacia abajo. Vamos a apoyar rodilla, pecho, mentón y te deslizas. Empuja hacia el cielo, perro que mira arriba. Vas a soltar, perro que mira hacia abajo. Aplana tu columna y cada vez vas liberando más la tensión de toda tu columna vertebral. Pie izquierda entre tus manos, hombros abajo. Y recoges la pierna derecha, frente a rodilla. Amorosamente vuelves arriba. Vuelves a unir las manos y bajas a tu corazón. Vamos a hacer la última vuelta de salud. Me estiro hacia el cielo, me doblo hacia la tierra, pierna derecha bien atrás, hombros relajados. Izquierda atrás, perro que mira hacia abajo. De acá voy a quedarme en la tabla. Vas a contraer un poquito tu centro. Activa tus esfínteres, flexiona tus codos, chaturanga de andasana. Te arqueas, perro que mira arriba. Suelto, perro que mira hacia abajo. Pie derecho entre tus manos, postura de cueste. Recoges la pierna izquierda, frente a rodilla. Respira profundo. Y vuelves arriba, vértebra por vértebra. Lo último que sube la cabeza. Inhalo. Me voy por el lado izquierdo. Me estiro. Me doblo. Manos a piso. Pierna izquierda bien atrás. Vas a relajar tus hombros. Pierna derecha atrás, formando de nuevo adho mukha vanasana. Nos vamos a quedar en una tabla, alineando manos debajo de tus hombros. Exhalo. Vas a contraer tu abdomen, tus esfínteres. Chaturanga de andasana. Te arqueas, perro que mira arriba. Y vuelves arriba, perro que mira hacia abajo. Vas a llevar tu pie izquierdo entre tus manos. Postura de cueste por el otro lado. Y vas a recoger tu pierna derecha. Quédate acá un momento. Respirando profundo. Y cada vez vas doblando más tu columna. Vas flexibilizando también tu mente. Ambrosamente vuelves arriba, despacio, vértebra por vértebra. Tomando aire. Bajas a tu corazón. Bien. Bien. Vamos a llevar la pierna derecha atrás. En un paso grande. Y apoyamos el codo izquierdo en el muslo izquierdo. Vamos a construir parvaconasana. Vamos a girar un poquito la cabeza. Estira tu brazo. Observa las sensaciones. Amorosamente ese mismo brazo va atrás. Y el brazo izquierdo va a intentar atrasar esa pierna izquierda y entrelazar atrás. Respira profundamente y trata de girar la cabecita al cielo. Vas a soltar ese brazo izquierdo a la tierra y vas a intentar estirar esa rodilla izquierda. Y formas triconasana o postura del triángulo. Sueltas esa mano derecha en la tierra y recoges esa pierna derecha. Inhala profundo. Y amorosamente vuelves arriba. Vértebra por vértebra. Lo último que sube la cabeza. Inhalamos. Bajamos al corazón. Y ahora pasamos la izquierda atrás haciendo una zancada grande. Vas a apoyar el codo derecho en tu muslo derecho y estira tu brazo izquierdo por encima. Trata de girar la cabecita al cielo y obsérvate en la postura. Respira profundo y consciente. Pasas ese brazo izquierdo en la espalda. Abrazas tu pierna derecha hacia adentro. Y vas a intentar entrelazar tus manos. Formando la postura por el otro lado. Siente cada partecita de tu cuerpo. Siente la vida en ti. Amorosamente vas a bajar esa manita derecha y vas a tratar de extender esa rodilla derecha para quedarte en trikonasana, postura del triángulo. Respira profundo. Amorosamente bajas tu mano izquierda y llevas tu pierna derecha atrás. Forma de nuevo Adhokkamanasyana. Adhokkamanasyana. Observa tu respiración. Y dulcemente vas apoyando tus rodillas y te vas quedando en postura de semillita. Nos vamos incorporando amorosamente. Inhalando y bajando el corazón. Nos vamos a acostar. Nos quedamos unos instantes en la postura más importante. Shavasana. Observando la respiración. Postura de cadáver o de hombre muerto. Disfruta de los defectos terapéuticos de respirar conscientemente. De unirte a la creación. A la divinidad a través de tu respiración. Nos vamos moviendo muy suavecito. Flaccionando las rodillas, moviendo las manos. Agradeciendo cada parte de nuestro cuerpo. Nos vamos a ir de lado para sentarnos. Y finalizamos la práctica. Muchas gracias. Namasté. Recuerda que nos faltaría el día viernes. Así que a estar muy pendientes. Un abrazo lo llevo en el corazón. Recuerda suscribirte a mi canal y oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos. Recuerda también seguirme en mi Instagram en Cuerpo y Alma-Helker y en mi Facebook en Cuerpo y Alma con Marisol. Namasté.